Les agradezco de corazón a cada uno de ustedes su presencia aquí, acompañándome en este año sencillo donde voy a presentar mi libro. Todos ustedes saben que no soy escritor, simplemente soy un amante de la historia y de nuestras raíces. Por eso creí conveniente plasmar en mi libro el trabajo que hice durante más de 25 años investigando y recopilando información sobre la integración en nuestra colonia de San Carlos. Verán ustedes que he elegido un formato de manual. ¿Por qué? Primero, para que se vieran mapas, fotos y documentos en un tamaño fácil de leer. Y segundo, por sugerencia de varias docentes, para que fuese útil a las escuelas como material de consulta. Escribir sobre la integración italiana en la colonia de San Carlos fue un desafío que me propuse por varios motivos. Primero, porque existe muy poca información y bibliografía sobre los italianos. Llegados a nuestra colonia. A pesar de que a pocos años de su fundación, eran una mayoría importante, más del 60%. Sobre el resto de inmigrantes de otras nacionalidades, como suizos, alemanes, franceses, españoles, etc. En segundo lugar, para evitar la pérdida de información que se fue transmitiendo de forma oral, de padres a hijos, y que yo logré recuperar a través de entrevistas, sobre todo con personas ancianas. Y en tercer lugar, intenté contar la historia desde el punto de vista de un simple cronista local, bisnieto de un inmigrante italiano, sin pretender lograr el vuelo lingüístico de un escritor profesional, pero sí con el compromiso de incluir en mi narrativa no sólo a las figuras destacadas de fundadores, profesionales o empresarios, sino también la vivencia de hombres comunes, simples agricultores, comerciantes, artesanos, herreros, carpinteros o hipnotos maestros que en sus logros diarios hicieron la historia de este mi querido pueblo. Esta cronología no sólo desarrolla la llegada en orden temporal de los italianos a la colonia, sino que inserté, para ser más amena la lectura, a través de los distintos capítulos, descripciones de cómo eran sus viviendas, las vestimentas que usaban, la alimentación que tenían, los trabajos que realizaban, su vida social, sus fiestas y costumbres, sus prácticas religiosas, cómo estaban constituidas las familias y las entidades de tipo social y deportiva que fueron fundando a través de los años. También incluí temas referidos al idioma y a los dialectos de los inmigrantes, al origen de cada uno de los apellidos, a los puertos desde donde partieron y a los barcos en que vinieron, a sus pueblos de origen en Italia, a los sistemas monetarios y de peso y medida de la época, a los progresos que trajeron consigo la llegada del ferrocarril y de la energía eléctrica. Se resaltan además las visitas de personajes ilustres, presidentes de la Nación como Sarmiento y Avellaneda, del escritor Edmundo de Amichis y la del príncipe Luis Amadeo de Saboya. Hice también referencia a las enfermedades y a las recurrentes epidemias que sufrió la población de nuestra colonia, a la actuación de los primeros médicos y un reconocimiento muy, muy especial a la mujer inmigrante, que fue una verdadera heroína del proceso de colonización, muchas veces ignorada por la historia. Esta edición de mi libro también explico en un capítulo los conflictos, como dijeron cada uno antes, entre los primeros colonos. Esta es una colonia que se fundó como un único asentamiento y terminó dividida en tres secciones que dieron origen a tres pueblos diferentes. Esta edición de mi libro, autofinanciada, la hice sin pensar en ningún rédito económico, simplemente voy a donarlo obtenido por su venta a distintas instituciones, como la Iglesia Valdense, la Fundación Santa Fecina que tanto hace por los enfermos y a la Biblioteca Popular Centro Rivadano. Quiero hacer un agradecimiento especial por su presencia en este acto al doctor Guido Tur, es un abogado, docente, historiador quien publicó múltiples libros sobre la historia de la región de la costa, Norte Santa Fecina, y fue presidente de la Junta Provincial de Estudios Históricos y recibió reconocimiento por su obra por parte del Consulado General de Italia en Argentina y por el Mirton College de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Tenemos el honor de contar esta noche con la presencia de la señora Angélica Dupuy. Me lloró bien. Con sus jóvenes y vitales 92 años, perdóname, es descendiente directa del constructor de esta sala en 1910. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.